Que yo creo que le tienen miedo, como es su personalidad, su forma de ser, porque también hay muchos jugadores que ya no lo pasan, ya no lo pasan a Duhamel. Entonces lo que dice Aldo, oye, ¿sabes que hay reunión en mi casa? ¿Quién le va a decir que no? Van nomás, van. Por dentro a lo mejor saben que no es el momento para ir, pero van dentro de lo que es, porque saben que Duhamel, en cualquier momento lo que dice Johnny, te va a sacar del equipo. No, si este no va, ya no juega. Es así, es así, pero la culpa acá es de Duhamel, de Duhamel. Y las sanciones tienen que ser graves. Duhamel se tiene que ir de la U, se tiene que ir de la U. No puede seguir, no solamente por la parte futbolística, por esta cagada que se mandó. Sí, Toby, pero se tiene que ir por una cuestión conceptual, profunda, es decir, por falta de liderazgo, por ser demasiado paternalista, porque el equipo no juega bien. Yo creo que la situación del club es tremendamente compleja, porque claro, tú le podías decir, ¿sabes que Rafael se va por una... De hecho, en términos judiciales, legales, es súper jodido que le decido. Oye, se va porque te saltaste la pandemia. Ahora, él tiene razón, el Toby, en un aspecto. Pero es causa grave, Alba. O sea, sacando de tu análisis el tema netamente futbolístico, esto es una falta grave por incumplimiento de contrato. Sanitaria, una falta sanitaria grave. Una falta sanitaria grave por incumplimiento de contrato. O sea, yo creo que si la uses, yéndonos bien al extremo, bien extremistas... Si el abogado estudia en el caso, él se puede ir. Claro. Yo creo que no es momento de sacarlo técnicamente y futbolísticamente hablando, pero si la Universidad de Chile lo quiere echar, o tiene algún problema con él y ya no quiere contar más con él, otra oportunidad como esta no va a tener. Respecto a lo que decía Toby, por el miedo de todo esto, por dos lados me están contando que Larry Bay fue uno de los que estuvo, y que si no, ya estaba cortado. Así que tuvo que arriesgarnos. Bueno, obvio me cortan. Las otras son... De las actividades más condenables que cometen los futbolistas, es compartir el mate. Yo francamente no lo entiendo. Es decir, es difícil de entender que es en Argentina. Yo no entiendo, compadre, no entiendo. En Argentina... No, pero bueno, que ha ido para acá, compartir el mate en Argentina, malísimo. Tú compartiste el mate con... No, no, no. Con Titi Fernando. No, no. Hay cosas que no se le ofreció. Titi, pasa el... O sea, ¿le tomaría el mate a Titi Fernández? Pero no por Titi Fernández, porque me parece que no es rico el mate. Hay cosas que no se comparten. No, no, no todo se comparten, Aldo. Una es el mate. Una es el mate. No, pero el mate se comparten, los camarines. Sí, el mate se es para todos. Y la dos es conocer el perfil de la reunión. O sea, no puede haber platos comunes, qué sé yo, ¿era asado o arepa? Ahora hay dos teorías, Aldo, del brote COVID. Una fue por el mate y la otra por un asado. Entonces, ¿quién hizo el asado y quién llevó el mal? Claro. Dicen que el asado es mortal para la transmisión del COVID, porque hay una... Estamos hablando de temas... O sea, básicamente para entender lo que pasó en una reunión que es extremadamente grave, insisto. Pero cuando tú estás haciendo un asado, hay un compartir al lado del asado que es muy peca para el COVID. Se transmite muy rápidamente. A mí me parece que Dudamel ya venía desestabilizado por un montón de situaciones. Pero a mí la que me parece más seductora desde el punto de vista futbolístico es que él es un técnico increíblemente paternalista. Se notan las instrucciones, se notan cómo... Porque viene de una formación con juveniles. Porque viene de... Sus mejores éxitos fueron con planteles muy jóvenes. Y a mí me da la sensación de que eso ha tratado de asimilar un equipo profesional. Y es súper jodido. Y Aldo es juvenil. ¿Sabes al asado? Así que... No, fíjate, yo soy... Aquí saben, me he negado al asado. Uno por cada vez, un segundo porque no me gusta la ceremonia del asado. No me gusta el humo, no me gusta estar cortado. ¿Y cómo lo has logrado? No sé por el chancho. Si no te gusta el asado, ¿cómo qué? ¿Cómo lo lograste? A punta de pastas, dulces, tortas y esas cosas. No, asado. Se pone por la corte. Los queques de acá. Los queques de acá, esas cosas. No, tremendo. Sí, los queques además tienen el ingrediente que son además de muy rico y dulce. Con manjar. Que son piezas de museo. Sí, lo hago equivocado. Tienen por lo menos un mes, dos meses de antigüedad. El pan no lo pesca nadie. El pan no lo pesca nadie. ¡Ay, que se rieron! Alguien los está representando. A mí me tocó el queque de Pepe y Chilo. Sí. No, pero digamos que nos tienen platitos con plástico para cada uno de nosotros. Al vacío. Al vacío. Sí, exacto. Como corresponde. Un vacío de buena carne. De hace mucho tiempo. Pre-COVID. No, el pan hoy día está añejito, añejito. Pero tu información es que estaba la Rivey. Sí, me informan dos fuentes, dos amigos. La verdad, uno de ellos es del canal, otro no es del canal. Y me dice que la Rivey fue uno de los que asistió y que fue sin salvoconducto incluso y arriesgó porque dijo, me van a sacar del equipo. ¿Y alguno de ellos dos estaban enlazados? ¿Eso de tus dos amigos que te hizo? Ahora, ¿sacan permiso para ir a la reunión? Para que confirme que estuvo en la Rivey ahí, deben haber estado ahí. Tienen, confío plenamente en mi amigo. ¿Y cuál es el permiso que sacan para ir a la reunión? ¿Del salvoconducto? No, si fue, es complicado. Es complicado. Por eso te digo, lo que hizo Dudamel es erróneo desde tantos puntos de vista. A mí no me digan que no sabía esto. No lo sé. Lo sabe. Ponte tú, a mí me cambia la perspectiva si va la Rivey. A mí también. Porque claro, va la Rivey. Porque si no, no juega más. Dice que no va a jugar este fin de semana. Sí, claro. No, pero es que uno de los temas que provocó este tipo de reuniones fue justamente que sacó el equipo de la Rivey. Y hubo varios que le dijeron, me voy a sacar la Rivey y se hace 50 goles. La Rivey, del Pino Mago, los que se están quedando afuera, muchachos, los quiero invitar a la casa para explicarles, en torno a una arepa. Que no vaya a jugar. Lo que va a hacer es... Que no vaya a jugar. Sí o no. Tiene más lógica. Pero no, pero lo que no tiene lógica es que... A ver, en mi edificio dice estrictamente prohibido las visitas, aforo cinco personas, se cumple la cerrada la piscina, cerrado todo, me está llamando mi hija, por ejemplo, no tiene idea de dónde trabajo. Tal vez están llegando visitas. Tal vez están llegando visitas, bueno, el contexto. Sí, es muy probable. Papá va a ir a mi bololo, entonces. Me está llamando... Ojo. Es muy chido. No, no, no. Pero tú abriste el tema. No más de cinco. Tú abriste el tema. No más de cinco. Increíble. ¿Dónde está mi papá? Pregunta a esta hora. Acá estoy. Bien. Habló Rafael Dudamel. ¿Cuánto dura el tape? ¿Se alcanza a contestar? Dale, dale. Quedo preocupado. Dos minutos, ya. Sí, nunca se sabe. Bien. Sí, pues. Escuchemos a Dudamel. Queriendo atender como lo realizamos cada semana, el mayor contenido informativo para ellos, ciertamente algunos de los jugadores con que pensamos, o incluso no estando para el domingo, poder compartir, complementar información sobre el trabajo. Desde esa idea, sí es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi residencia, entendiendo que algunos vecinos en la comunidad se preocuparon, llamaron a las autoridades, los cuales le atendí, ya habíamos culminado esa sesión de esa actividad que teníamos planificada con ellos, esa actividad de alguna manera laboral, llamémosle así, interrumpí, interrumpí la sesión, la invitación de la NFP y la Junta Médica que había comenzado a las ocho de la noche, para poder atender a las autoridades a las afuera de la casa. Si le damos el enfoque de actividad social y de grupo, repito, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no debió ser, pero vuelvo y digo, entraba uno, salía el otro, y está bien, tenemos todas las instalaciones aquí en el CDA óptimas que las aprovechamos dentro de las posibilidades que los protocolos nos permiten. Bueno, sentí como entrenador que podía complementar de alguna forma lo que vamos haciendo, como cada semana intentamos darle el mayor material de apoyo, la mayor información y equivocadamente se realizó de esta forma, repito, está bien el llamado de atención para que esto no vuelva a ocurrir. Con los futbolistas es primera vez que lo hacemos de esta forma, en la planificación de trabajo sí, en alguna oportunidad anterior, nos juntamos con mi preparador físico y mi asistente técnico. Por Dios. No aclares que oscurece, ¿no? Antes de comentar a Dudamel, ¿todo bien en tu casa, no? Sí, sí, sí. Yo francamente creo que el que explica se complica en estos casos, o sea, aquí no hay posibilidad de salir indemne. Y reitero que hay un montón de detalles que son todavía susceptibles a ser analizados. Vaca, los vecinos de Dudamel en todo caso, ¿no? Sí, sí. Que son colocolinos, son de la católica. Yo sospecho que son vecinos de la católica. María Lorca me da el permiso de decir su nombre, me dice, no es primera vez. Ojo que no es primera vez. No, entonces es por el tema del COI. Claro, los vecinos, es como los vecinos, viste el otro día, tú estás en el noticiero, yo lo estaba viendo el rapero. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Quistetón. 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 Lo entrevistó Julio César, no, pero lo he visto. Quistetón. Quistetón. Sí. Bueno, se cansaron los vecinos de Quistetón que fueran a hacer fiestas arriba. Ya, pero es distinto. Imagínate el ascensor del edificio de Quistetón, que no era el de él, porque él estaba invitado. Es distinto a que si tú sois vecino y vas subiendo la ribay, ponte tú. Pero es el hinche colocolo. No, yo creo que por la... Yo sospecho más de católica. Sospecho más de vecinos de católica. Aparte dicen que lo ocurre, entonces... Sí, sí. No, hay hinche colocolo ahí en todos lados.